Ah, 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 tú sabes que, yo ya, tú que empezamos de esta manera porque a veces uno siente cosas que hay que dejarla caer pa' que lo escuche. El tiempo pasa y corre y no te tengo en mi casa, el celular no suena, mi amada ya no estaba. La que me encrola to' lo blon y me se lava, me esclava, pero en la cama tremenda malvada, le gusta a su morenito, mi hora la ha provocao, me texteaba cuando ella me extrañaba, a veces la notaba rara, me comenzó a tratar como que no le importaba. Rezaba solo por verte, ya tú no me has salado, tú eres mi Selena, la me you no cuesta nada. Yo solo quiero tenerte y con ella no me quieren ni hablar, aunque no me pongas atención, yo estaré esperando a ti, esperando a ti. Yo solo quiero tenerte y con ella no me quieren ni hablar, aunque no me pongas atención, yo estaré esperando a ti. Dime qué prefieres, me ven lo que aleje, solo más no quiero estar, regresa, ven a mi mamá. Dime qué prefieres, me ven lo que aleje, solo más no quiero estar, regresa, ven a mi mamá. He esperado mucho tiempo pa' tenerte aquí with me, mami dame el momento pa' enseñarte you could see. No he cambiado ni un poco de mí, prendo otro al lado, un vaso de genio, me enamoraste después de Udemy, tú me mentiste, te burlaste de mí, tú me llamabas cada hora, me diste banda, no sé por qué demoras, no va a ver quién se interponga, ando sin rumbo, mami esa no es la hoja. Yo solo quiero tenerte, y con ella no me quieren ni hablar, aunque no me pongas atención, yo estaré esperando a ti. Yo solo quiero tenerte, y con ella no me quieren ni hablar, aunque no me pongas atención, yo estaré esperando a ti. Oh, 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 oh. Scales, no, 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 no. Madrigal, music, eh, yogi, ah, skirt, gang, shake the block, ah. Gracias por ver el video.